Oma Hei Ya Oma Hei Ya Hei Ahora estamos entrando en la selva donde nos dijeron que hay un personaje que vive acá en condiciones que solo él puede vivir Vamos a ver de que se trata, es de la tribu Abdoma Vamos a ver como nos recibe Donde puede estar Ahí está Vamos volviendo Vamos volviendo Vamos volviendo Vamos volviendo Vamos volviendo Vivo acá casi Vivo solo Ya hace varios años ¿Y como es la vida acá? ¿De que vive? Los chimpancés aportan mucho, chimpancés, la hembra Si Y lo que es, todo lo que es tema de oficina, todo lo que es eso, alquileres, yo alquilo ahí un par de cosas Ah usted alquila acá, ahí vivimos una casa allá Ah Si, si, la casa la tengo alquilada Ahora me va bastante bien Me va bien Me va bastante bien Y ahí estamos viendo, anda armado Un poco Si, si, esto para poder cazar mis Lo que voy a comer, por ejemplo ¿Vas a ver eso que es una escopeta? Si, algo así, digamos, lo lanzo con esto Lo pongo acá Lo pongo acá Si Y por ejemplo, este es para Este es para víbora, ponele Este es para algo más, más livianito, algún gorrioncito, algo que cuando viste que no sale nada Si Ponemos más chiquito Y después estos son para cosas más grandes Si No sé Algún Que otro ¿Y casa con eso? Y con estos casos Si Si Me acompaña Hacemos algo Vamos ¿Y? No, no estoy... ¿Eh? No, el ruido, por el ruido de las cámaras viste, por ahí andan medio alteradas Los gorriones Pero bueno, esa es como la técnica ¿Pero caza? ¿Casa se puede? Si, si, vivo así y ya se va a quedar ¿Y ha cazado cosas grandes? Si ¿Qué fue lo más grande del caso? ¿Qué fue lo más grande del caso? Lo más grande Me acuerdo Un bar Un bar Me acuerdo Ya no, no tenía mucha, agarré Los jalandres ¿Qué? Dos jalandres agarré Al vuelo Los jalandres agarré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!